Lejano Lejano Puerto Vista El besado por el mar Destino de rompiente Busca el pueblo que no está Sufrido el tamarisco Solitario emperador Aqueado por el viento Y abrazado por el sol Con el silbo de la tarde Parecen regresar Los viejos pobladores Aferrándose al lugar Camina el indio César De la casa al manantial Te niega con lástimas Rafaela en el corral Con el silbo de la tarde Volverán Tuvo niña, tuvo escuela Y un maestro soñador Tuvo esquilas señaladas Alegrias y dolor Tuvo escuela y un maestro soñador En la casita blanca Que porrisas de alelín Vestida de domingo Estaba al miradaer Pintando aquel paisaje Mezclado con el mar Retrato de la infancia Lincón de soledad Me fui con los recuerdos Mezclado con los recuerdos Dejándolos allá A la casita blanca Y al rojo pedregal Al sueño del color Que marchó Y al diario de la buena Que anotaba su dolor Con el silbo de la tarde de volverán, tuvo niña, tuvo escuela y un maestro soñador, tuvo esquina señalada, alegría y dolor, tuvo escuela y un maestro soñador, lejano puerto grisal besado por el mar, con el silbo de la tarde volverán.